Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Vengo un poquito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más, quiero que te beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma y la vida no tienen derecho de quererte tanto, porque siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no te aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo dejo a mí, porque aquel cariño que quisieron tantas, me lo dijiste a mí, qué bonito amor. 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 Amor.